Bien, soy Fritzman Urquizo Rivera, reciban un cordial saludo a nombre de este grupo. Vamos a abordar el tema de determinación de la tormenta de diseño, tiempo de concentración y etograma de diseño, precipitación total y efectiva del manual de hidrología hidráulica y drenaje. Bien, la tormenta de diseño. La tormenta de diseño puede definirse como un valor de precipitación en un punto expresado mediante un yetograma de diseño que especifique la distribución en el tiempo de esa precipitación durante un determinado tiempo o una tormenta. Las curvas intensidad, duración y frecuencia, o conocidas también como curvas IDF, relacionan principalmente un parámetro denominado como la intensidad y la duración de esa precipitación. Es así que la intensidad está definida como la tasa temporal de precipitación, es decir, medida en milímetros por hora. Esta intensidad puede ser instantánea o puede ser una intensidad promedio. Esta intensidad nos permite calcular las precipitaciones máximas para poder dimensionar nuestras estructuras hidráulicas utilizando ciertos parámetros estadísticos. Bien, en nuestro país, obtener las precipitaciones máximas debido a la escasa cantidad de información plurbiográfica es un poco difícil. Es por eso que el manual nos recomienda esta tabla en donde tenemos nosotros las precipitaciones de las lluvias máximas en 24 horas. Pero para obtener las precipitaciones durante una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, simplemente vamos a multiplicar por un factor o el coeficiente que muestra la tabla. Para entender aún mejor, vamos a ir a explicarles una pequeña hoja de cálculo en donde tenemos, por ejemplo, a partir de los registros plurbiométricos vamos a obtener la precipitación máxima probable, la tabla de las precipitaciones máximas, la tabla de las intensidades y culminaremos con las curvas IDF. Es decir, cómo se obtienen estas tablas o estas gráficas de curvas intensidad, duración y frecuencia que son muy importantes en casi todas las obras hidráulicas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener los registros plurbiométricos y en el Perú podemos descargar estos registros a partir de la página del CENAMI. Tenemos una serie de estaciones que están funcionando. Nosotros nos adecuamos al que más nos convenga e iniciamos la descarga respectiva. Podemos crear una cuenta si no la hemos registrado y es totalmente gratuita. Los datos obtenidos de alguna estación y la tenemos acá, por ejemplo, el formato de la descarga del CENAMI nos arroja el año, el mes, día, la precipitación durante 24 horas, la temperatura máxima y la temperatura mínima. para cada año, desde el año 1965 para todos los días y todos los meses hasta el año 2014. Tenemos aproximadamente 17,951 datos. Bien, lo primero... y... un pequeño problema que surge con esta descarga es que los datos que no tienen registro aparecen con este valor de menos 99.9. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar ese valor que nos genera ciertos conflictos, por ejemplo, los menos 99.9 y lo vamos a reemplazar con un carácter sin dato. Vamos a reemplazar a todos. Bien. No podemos considerar cero porque puede tener... o sea, no es que la precipitación haya sido cero, sino que no conocemos la precipitación. Bien. Ahora, el siguiente paso es para utilizar en el Excel nosotros necesitamos las precipitaciones máximas mensuales. Acá dice datos mensuales de precipitación máxima durante 24 horas. Y estas son las precipitaciones diarias o las precipitaciones de 24. Nosotros necesitamos las máximas del mes. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente insertamos una tabla dinámica seleccionamos y seleccionamos los datos que vamos a manejar. Bien. Tenemos ya la tabla dinámica. Los datos que necesitamos son el año, el mes y la precipitación. Los demás lo dejamos. El mes necesitamos que nos aparezcan en las columnas y las precipitaciones necesitamos que nos aparezcan como valores. Pero, ¿qué valores de las precipitaciones necesitamos? Configuramos el campo y necesitamos los máximos. Bien. Y aceptamos. Como pueden ver, acá tenemos los años desde 1965 hasta el 2014 y los meses y las precipitaciones máximas por mes. Por ejemplo, en el mes 4 la precipitación máxima es 10. Podemos corroborar en el año 1965 el mes 4, por ejemplo, acá tenemos hasta acá, la precipitación máxima es de toda esta serie de datos es 10. Bien. Simplemente copiamos estos datos a nuestro Excel. Bien. Copiamos nuestros datos a nuestro Excel. Copiamos. Ya tendríamos las precipitaciones max a partir del año 1965. Entonces, simplemente pegamos los valores y automáticamente se calcula el máximo anual. El resto nosotros podemos eliminar. Esta tabla es muy interactiva. Hemos tratado de hacer lo más general posible y eliminamos. Bien. Ya tenemos las precipitaciones máximas del mes y acá el máximo anual. El siguiente paso es calcular la precipitación máxima probable. al igual que el caso anterior empieza acá. Vamos a eliminar estas celdas que han generado conflicto y a partir del año 1965 se empieza a enumerar. Bien. Y automáticamente obtuvo el valor de precipitación máxima anual de 26.80 57.40 verificamos 26.57 y 40. Entonces ya los datos están correctos. Bien. A partir de las precipitaciones máximas anuales vamos a calcular ahora las precipitaciones máximas probables para distintas frecuencias y periodos de retorno. Vamos a hacer el cálculo de las variables probabilísticas como la media, la desviación estándar de estos datos, un parámetro alfa y un parámetro u que se utilizan en la fórmula de Gamble donde fx es la probabilidad de que se produzca una precipitación con un valor menor o igual a x es decir el x es la precipitación por tanto nosotros necesitamos una precipitación en función a los periodos de retorno para lo cual utilizaremos un pequeño artificio donde todo este componente vamos a reemplazarlo por un valor de yt como vemos acá luego sabemos que la probabilidad es la inversa del tiempo de retorno aplicamos este pequeño artificio donde la probabilidad de que se produzca una precipitación con un valor mayor a x sería el complemento 1 menos fx que es igual a 1 entre t por tanto despejando tenemos que la probabilidad de que ocurra esa precipitación con un valor menor o igual a x que es lo que queremos sea de esta forma ahora al aplicar en esta ecuación el logaritmo la inversa del exponencial podemos despejar el valor yt en función del tiempo de retorno y eso es lo que se calcula acá en estas celdas para cada tiempo de retorno su respectivo yt según esta fórmula ahora el xt o la precipitación va a relacionar vamos a despejarlo de esta fórmula y tenemos que xt es igual a yt por alfa más u tenemos ya el alfa y el u y los yt respectivos por tanto podemos calcular estas precipitaciones ahora al reemplazar en esta fórmula también podemos calcular la probabilidad de ocurrencia de esa precipitación pero no termina acá un investigador Waze en base a un estudio de miles de estaciones de años de datos de lluvias encontró que era necesario multiplicarle un 13% a estas precipitaciones para que se aproximen con las lluvias máximas verdaderas es por eso que haremos una corrección por intervalo fijo multiplicaremos esto por este factor y tendremos las precipitaciones máximas probables para cada tiempo de retorno bien ahora el el otro aspecto es calcular las precipitaciones pero ya que dependen de la duración en horas por ejemplo como sabemos nosotros tenemos la precipitación máxima por 24 horas pero no sabemos para cuál es la precipitación durante una hora es por eso que hemos separado los tiempos de duración de una hora hasta 24 horas y el manual nos recomendaba ciertos coeficientes que los copiamos acá y nos mencionaba que podíamos calcular la precipitación durante un periodo de cierta cantidad de horas simplemente al multiplicar la precipitación máxima probable por su respectivo coeficiente eso es lo que hace acá por ejemplo obtiene la precipitación anterior y lo multiplica por su respectivo coeficiente por ejemplo para 8 horas igual multiplica la precipitación anterior para 8 horas o para el periodo de 2 años y lo multiplica por el factor 0.64 entonces de esta manera tenemos las precipitaciones pero que ocurriría si es que el periodo de duración de esas lluvias serían inferiores a 1 hora la norma o el manual también nos manifiesta que podemos calcular la precipitación total utilizando esta fórmula tenemos la precipitación máxima en 24 horas anterior máxima probable y corregida por la duración en minutos y podríamos tener para todos los periodos de retorno de manera similar la última tabla nos menciona el cálculo de las intensidades de lluvia entonces el manual nos menciona que se puede calcular al dividir la precipitación D entre la duración en horas simplemente tomamos estos valores para cada tiempo de retorno y lo dividimos entre la duración en horas y tendríamos la intensidad en milímetros por hora continuamos con la explicación de las curvas de las curvas IDF primero que son las curvas IDF es una relación matemática que involucra la intensidad duración y frecuencia a partir de los datos de precipitación para un periodo de retorno determinado dichos datos de precipitación son obtenidos de una estación meteorológica que se encarga de la obtención de la obtención de estos parámetros ya lo cual ya se explicó en la primera parte del video ya en esta parte vamos a explicar cómo es que se grafican las curvas IDF bueno vamos a usar esta relación que está en el manual ya en esta relación está la intensidad está el periodo de retorno la duración de la precipitación en minutos y los parámetros de ajuste de la curva con la cual vamos a dibujar las curvas IDF cuáles son los parámetros son K M y N ya cómo es que se calculan estos parámetros bueno para calcular esos parámetros vamos a utilizar hacemos un artificio que es un cambio de variable que a todo el denominador de esta relación le asignamos un valor D entonces cosa que ya nos queda la intensidad es igual a D entre el tiempo la duración de la precipitación elevado a la N y esto podemos expresarlo a la vez de esta otra manera donde la duración de la precipitación sube al denominador con el exponente cambiado de signo ya para hacer vamos a utilizar la regresión potencial en la que la ecuación característica tiene esta forma que es que es la que obtuvimos anteriormente luego esta fórmula esta ecuación característica la vamos a linealizar mediante logaritmos ya hasta llegar a esta forma aquí tenemos nuestra este la relación ya de la forma de la ecuación característica que es esta de aquí ya para para linealizar de esta manera pues simplemente aplicamos el logaritmo en ambos lados de la ecuación y por propiedad de logaritmos pues esta multiplicación se se descompone de esta manera y este exponente pasa a ser el coeficiente de este de este logaritmo ya una vez que ya tenemos la forma linealizada lo que tenemos que hacer es obtener esta tabla de datos en la que vamos a tener una columna con los datos en x en y logaritmos en x logaritmos naturales en y logaritmo natural de x al cuadrado logaritmo natural de y al cuadrado y la multiplicación de ambos logaritmos y en las últimas columnas vamos a tener las sumatorias de estas columnas para que necesitamos eso pues para hallar estas componentes ya vamos a hallar el b con esta fórmula es para esto que necesitamos ese cuadro para tener ya estas sumatorias y poder reemplazarlos y poder hallar el valor de b y el logaritmo natural de a va a ser todo esto ya pero para hallar el valor de a hacemos un antilogaritmo y ya tenemos el valor de a bueno pero para nuestro caso el a que es la que esta aquí va a ser d para nuestro caso y el b va a ser el menos n de aquí aquí podemos notarlo con claridad el a de la ecuación característica viene a ser para nosotros el d y el b viene a ser el menos n listo una vez hallado eso en este caso el parámetro que nosotros hemos hallado sería el n nos faltaría hallar los parámetros k y m y como hacemos esos parámetros pues usamos esta relación que habíamos utilizado en el cambio de variable al inicio y aquí también podemos aplicar la linealización mediante logaritmos entonces obteniendo de esta manera aquí también usamos las mismas fórmulas y cosa que en este caso nuestro a ya vendría a ser el k este k de acá y el b ya vendría a ser el m el exponente entonces finalmente ya cuando tenemos los valores de ajuste k m y n ya podemos graficar las curvas y de f para diferentes periodos de retorno y diferentes tiempos de duración aquí pues como en esta ecuación la k ya es conocida m ya es conocida n ya es conocida y los valores que cambiarían son los periodos de retorno y los tiempos de duración entonces con eso ya podemos graficar estas curvas ya una vez explicado eso pasamos a la hoja de cálculo que ya teníamos y aquí está la explicación también el cambio de variable y como es que se hace el cambio de variable ya bueno aquí lo que está haciendo es obteniendo el d y el n que nosotros ya hemos explicado y lo obtiene para cada periodo de retorno o sea para para dos años para cinco años para diez años para veinticinco años para cincuenta para cien y para quinientos años y lo que hace para cada uno de ellos es construir el cuadro que ya mencionamos con los equis los equis que son los equis es la duración aquí está el tiempo de duración en minutos estos son los equis y los equis son las intensidades para los diferentes periodos de retorno en este caso para dos años aquí está para dos años todo entonces lo que hace la hoja de cálculo es hallar automáticamente el d y el n para cada periodo de retorno ya tenemos aquí para todos y si comparamos con 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 la regresión exponencial que hace la hoja de cálculo pues nuestros cálculos son muy parecidos son muy parecidos entonces y tenemos una una buena aproximación a la curva bueno una vez que ya tenemos eso todo esto ya lo calcula automáticamente la hoja de cálculo a la regresión de la cuenca en este caso hacemos un resumen de la regresión potencial que hemos aplicado aquí entonces aquí solamente ya tenemos los d y los n para los diferentes periodos de retorno y para todos sacamos el promedio el promedio de todo esto el promedio de todo esto aquí lo tenemos entonces ya tendríamos el valor de n que sería este este sería el valor de n entonces aquí haciendo otra vez la regresión potencial para esto que también ya explicamos en este caso nuestro x ya vendría a ser los periodos de retorno este de aquí y lo y vendrían a ser los valores de d listo d vendría a ser y entonces una vez que tenemos eso pues aplicamos la misma fórmula de la regresión potencial y obtenemos el valor de k y m de k y m estos son los valores de k y m ya una vez que obtiene eso la hoja de cálculo se va acá y lo reemplaza en la fórmula en la fórmula en en esta de aquí esta fórmula que ya mencionamos entonces una vez que ya se reemplaza acá m y n pues los únicos valores con los que vamos a graficar esta curva y de f son cambiando los valores del periodo de retorno y el tiempo de duración tiene el periodo de retorno tiene que estar en años y el tiempo de duración tiene que estar en minutos ya aquí tenemos el tiempo de duración en minutos y el periodo de retorno en años ya entonces calculamos todo esto en el que el periodo de retorno va a ser 5 o no 2 años y el tiempo de duración va a ser 5 minutos y nos sale esto y así sucesivamente para todos los para todos los tiempos de duración y para todos los periodos de retorno ya y es lo que aquí se grafica ya en este caso el tiempo de duración y la intensidad el tiempo de duración y la intensidad y los periodos de retorno y la duración en minutos ya aquí tenemos la leyenda de este gráfico en el que las curvas que van en la parte inferior son las curvas con periodos de retorno menores o sea es para 2 años para 2 años para 5 años para 10 años para 25 años 50 años 100 años y 500 años y así sucesivamente mientras más grande sea el periodo de retorno nuestras curvas van subiendo ya y esta sería la parte final y así es como se obtiene las curvas IDF que son de intensidad duración y la frecuencia aquí está la intensidad duración y la frecuencia aquí expresado en tiempo en periodo de retorno el lietograma de diseño refleja la distribución de las precipitaciones producidas a lo largo de los ejes X para las horas más vivosas que se pueden producir en ese punto en un periodo de retorno dado el lietograma de diseño que observamos acá se puede calcular a partir de varios métodos pero para ello se necesitan las curvas de intensidad duración de frecuencia en esta ocasión vamos a ver lo que es el método de bloques para la obtención de un lietograma vamos a elegir por ejemplo aquí está elegimos la curva de intensidad duración correspondiente al periodo de tu deseado puede ser 10 años 20 años 100 años 500 años y aproximar a una ecuación que refleja dicha curva en cualquiera de los casos podemos leer gráficamente obtener la ecuación intensidad de precipitación para diversos incrementos de tiempo utilizamos por ejemplo la ecuación de propuesta por Aparicio en 1997 por ejemplo elijamos un lietograma que es correspondiente a 10 años de retorno supongamos que deseamos un lietograma cada 30 minutos vamos a elegir acá los datos a un cuadro en el siguiente cuadro observamos por ejemplo que para 30 minutos de duración tenemos una preintencia de 37.2 para 60 24.5 para 90 tiene .5 120 16 este es un ejemplo que vamos a guiarnos con esto para el cálculo del lietograma calculamos por ejemplo lo que es la precipitación y la diferencia de precipitación con ello nosotros podemos calcular lo que es la intensidad en el lietograma para colocar en el lietograma ponemos por ejemplo la máxima intensidad al centro y alternadamente los que siguen las intensidades siguientes uno al lado del otro comenzando por el lado derecho luego al lado izquierdo luego al lado derecho luego al lado izquierdo es la forma de cómo hacer un lietograma para una aplicación de este lietograma hemos hecho por ejemplo un excel aquí tenemos un excel que nos muestra lo que es la curva intensidad duración y frecuencia en el cual sacamos los coeficientes de lo que es la ecuación de aparicio para esta parte por ejemplo ya tenemos otro excel que nos ayuda a lo que es el cálculo de los lietogramas para su uso por ejemplo acá primero colocamos el cauce principal el cauce principal pongámosle un 13.5 kilómetros luego la pendiente de la cuenca que sería un 0.0084 un aproximado con ello nos está sacando lo que es el tiempo de concentración el tiempo de concentración será por ejemplo lo que es el tiempo de la duración de la tormenta que aquí nos está mostrando un resultado de 3.08 si nosotros variamos por ejemplo la pendiente a un 0.08 nada más nos da 13.14 y si nosotros vamos variando esto a un 9.8 nos da un tiempo de concentración de 2.90 con lo cual redondeando lo podemos colocar acá que son aproximadamente 3 horas de duración de la tormenta que aquí nos convierte a 120 minutos esos son ya calculados aquí son los datos de iniciación datos de iniciar para calcular el Excel ahora para la fórmula de aparicio que nos hace una regresión y nos aproxima lo que es la curva de intensidad duración y frecuencia vamos a copiar de los datos ya obtenidos aquí tenemos por ejemplo la curva intensidad frecuencia aquí tenemos el K el N y el M simplemente copiamos control C y vamos aquí y lo pegamos el K pegar igualito lo mismo hacemos con los demás datos por ejemplo el N control C vamos pegando a ver control C vamos pegando ahí control V vamos pegando y vamos a ver que ya se va calculando lo que son las curvas intensidad duración y frecuencia y finalmente esa de acá calculamos y ponemos aquí anti clic y pegamos con esto ya nos muestra por ejemplo lo que es la intensidad de precipitación periodo de retorno tiempo de duración de la precipitación aquí estamos mostrando lo que son las curvas intensidad duración y frecuencia para diferentes tiempos de retorno entre estos tiempos de retorno que estamos eligiendo nosotros está por ejemplo el periodo de retorno de aproximadamente ahí tenemos ya los cálculos para hacer periodo de retorno de dos años dos años cinco años diez años veinticinco cincuenta cien y quinientos años de retorno en lo cual guiándonos con nuestro modo de cálculo tenemos ya el tiempo periodo de retorno el tiempo la intensidad p y la diferencia de p lo que nosotros estamos calculando en esta parte de acá por ejemplo el litrograma para t dos años acá ya nos muestra la curva intensidad de duración y frecuencia aquí tenemos duración de la tormenta intensidad de la lluvia precipitación 24 horas interior de tiempo todo esto ya calculado aquí tenemos por ejemplo el instante en minutos cada cinco minutos intensidad precipitación acumulada precipitación en milímetros tensión parcial y acá ya tenemos el litrograma nos nos muestra el litrograma y este es el litrograma para dos años de la misma forma aquí tenemos por ejemplo un litrograma para los cinco años con su respectiva curva intensidad de duración y frecuencia aquí lo mismo tenemos otro litrograma para diez años y así es así de sencillo es el cálculo de lo que es el litrograma de frecuencia buenos días soy Raúl del Castillo en esta ocasión me ha tocado exponer sobre el tiempo de concentración entonces vamos a ver antes de definir el tiempo de concentración cuáles son los parámetros que erigen a una cuenca los parámetros geométricos entonces tenemos una región que se llama cuenca hidrográfica la divisoria de aguas la superficie de la cuenca y las líneas colectoras la red colectoras entonces ¿qué es una cuenca hidrográfica? es una superficie de terreno donde lo cual una gota de lluvia va a un solo lado geométrico y se acumula en un único punto de aforo entonces las líneas colectoras que son las que conducen el agua hacia el punto de aforo van a tener propiedades muy importantes sobre la cuenca la distribución de las líneas de colectoras va a determinar el tiempo de concentración y la respuesta de nuestra cuenca en este caso vamos a definir qué es el tiempo de concentración el tiempo de concentración es el tiempo requerido por una gota de lluvia para recorrer desde un punto hidráulicamente más lejanos hasta la salida de la cuenca eso quiere decir es el tiempo donde una gota de lluvia recorre desde un punto en una cuenca hidrográfica hasta el punto de aforo ¿de qué depende ese tiempo? depende de las propiedades de la cuenca como el tipo de suelo de las redes colectoras la rugosidad de las redes colectoras la tipo de distribución de las redes colectoras pueden ser redes dendríticas redes radiales redes y así y cuando es mayor número de redes colectoras mayor menor va a ser el tiempo de concentración pero si tu red colectora es menos distribuida entonces tu tiempo de concentración va a ser más grande y te va a dar la gráfica de avenidas que vamos a ver posteriormente entonces para poder recolectar en un punto tenemos que saturar la superficie de la cuenca entonces vamos a tener que recolectar los caudales directos ¿qué son los caudales directos? es la suma de la escorrentía superficial y la escorrentía subsuperficial los caudales subterráneos no se toman en cuenta para el tiempo de concentración entonces para poder tener que para que poder obtener una escorrentía directa necesariamente tenemos que saturar el suelo con una avenida importante con una lluvia importante una vez saturado recién va a empezar a obtener una escorrentía superficial claro que tenemos que rellenar los charcos y la vegetación y las raíces y después de ahí una vez saturado va a empezar a recién evacuar o formar una escorrentía directa después de una lluvia entonces ¿cuál es el tiempo de concentración? entonces el tiempo de concentración depende de las propiedades geométricas de la cuenca que lo vamos a ver acá y que el manual de recursos hidróicos de 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 provías nos da para para poder calcular y qué fórmulas podemos utilizar entonces vamos a definir que el tiempo de concentración real depende de muchos factores entre otros de la geometría de la planta de la cuenca como estamos viendo cómo es la distribución en cuenca una cuenca alargada tendrá mayor tiempo de concentración una cuenca más circular tendrá menos tiempo de concentración también depende de la red de daminaje una cuenca con mayor red de daminaje tendrá menos tiempo de concentración y una cuenca de menos red de daminaje tendrá mayor tiempo de concentración también depende de su pendiente una cuenca con mayor pendiente tiene menor tiempo de concentración y una cuenca de menor pendiente o plana tiene mayor tiempo de concentración ahora en qué influye el tiempo de concentración para el diseño de nuestras estructuras viales es muy importante porque a menor sea el tiempo de concentración vamos a tener mayores caudales de máximas avenidas o sea en una lluvia importante vamos a tener una concentración de caudal pico pero si tu si tu cuenca está bien organizada y tiene tiene en la parte superiores vegetación y una distribución de drenaje adecuada entonces el tiempo de concentración va a ser menor y la curva de avenidas va a ser un poco menos menos pronunciada y no va a tener no va a tener tanto horario pico de caudal entonces pasemos al siguiente ¿cómo podemos determinar el tiempo de concentración y de qué depende? entonces el tiempo de concentración en un sistema de drenaje pluvial es primeramente tenemos el sistema y vamos a tener un sistema natural y un sistema artificial que va a ser una recolección una canaleta para un diseño de vías entonces vamos a tener dos tipos de tiempo de concentración un tiempo de concentración que es el tiempo de entrada hasta alguna alcantarilla o alguna estructura hidráulica y el otro es el tiempo de la estructura hidráulica a llegar hasta el punto de interés o de análisis donde queremos determinar el caudal las ecuaciones para determinar el tiempo de concentración se muestran en el siguiente cuadro que vamos a mostrar y vamos a mostrar todas las ecuaciones que nos permite utilizar el manual de hidrología entonces vamos a ver los tiempos de concentraciones y sus usos entonces vamos a ver el tiempo de concentración primeramente tenemos con ubicación de los años importancia tenemos el primero que es el tiempo de concentración según Kirtitz en 1940 bajo unos estudios en comprobaciones en laboratorio puso unas fórmulas empíricas que sería tiempo de concentración va a ser igual a 0.01947 por L elevado a la 0.57 por pendiente a la menos 0.35 385 con que la L es la longitud del canal desde aguas arriba y esa es la pendiente de la cuelca entonces conociendo la longitud del canal y la pendiente de la cuelca podemos determinar cuánto tiempo se va a demorar una gota de lluvia en la cuenca hasta el punto principal de aforo también tenemos otra fórmula según el manual que sería el de California Curve Practice de 1942 esto nos indica que el tiempo de concentración va a ser igual a 0.195 L al cubo sobre H elevado a la 0.385 entonces acá también depende de la longitud del curso de agua más largo y de la diferencia de divisoria de aguas a qué me refiero con esto que vamos a tener la diferencia del punto más alto de la divisoria de aguas y punto más bajo del aforo de cuenca entonces con eso vamos a determinar las relaciones y vamos a terminar el tiempo de concentración también hay el tiempo de concentración según la fórmula de Isar en 1946 nos manda que el tiempo de concentración va a ser 525 por 0.000027 I más C por L por pendiente a la 0.33 por I elevado a la 0.77 donde I es la intensidad de lluvia medidas en milímetros sobre hora C es el coeficiente de retardo L es la longitud de la trayectoria de flujo y S es la pendiente de la trayectoria de flujo entonces con esa podemos medir el tiempo de concentración entonces vamos actualizando en el cálculo del tiempo de concentración entonces vamos a ir al método o la fórmula de la Federación de Aviación de Administración de Estados Unidos que va a ser nos va a plantear que el tiempo de concentración va a ser a 0.7 es de 35 1 menos 1 1.1 menos C elevado a la por L elevado a la 0.5 entra la pendiente por 0.35 donde C es el coeficiente de la escorrentía por el método racional el método racional va a medir el método racional va a el método racional el método racional es el método que USC que utilizamos donde mide las propiedades de absorción de la cuenca tenemos el C lo sacamos de tabla tenemos la longitud de superficial en metros la pendiente de la superficie entonces podemos tener el tiempo de concentración también tenemos el tiempo de concentración la última que es la ecuación cinemática de Morgan y Lide en 1965 que el tiempo de concentración depende de depende de 7 por longitud del cauce por 0.6 por N a la 0.7 por I a la 0.4 por pendiente a la 0.3 donde L es la longitud superficial N es la coeficiente de rugosidad de Manning y es la intensidad de lluvias medidas en milímetros por hora y esa es la pendiente del terreno entonces tenemos la última que siempre utilizamos es el método de retardo o SC donde tenemos parámetros de número de curva pendiente y longitud entonces el tiempo de concentración que es el método más utilizado va a ser a 0.01316 por longitud por 1000 entre Cn menos 9 entre 0.100 entre pendiente a la 0.5 donde L es la longitud hidráulica de la cuenca mayor trayectoria de flujo Cn es el número de curvas de CCC y ese es el pendiente de la cuenca entonces con estos valores podemos determinar el tiempo de la cuenca que depende de los parámetros geométricos de la cuenca como podemos ver acá los parámetros geométricos serían la absorción de la cuenca las longitudes el área la pendiente el coeficiente de la rugosidad entonces con esos parámetros geométricos podemos determinar el tiempo de concentración en un punto de aforo entonces con esto sería mi participación soy Raúl del Castillo Pérez y prosiguiendo la exposición mi compañero va a pasar a realizar el siguiente tema muchas gracias buenos días mi nombre es Erdo Gómez Alcides Emerson y continuaremos con las exposiciones del curso de pavimentos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga siguiendo con el desarrollo de la norma yo les voy a hablar acerca del método del bloque alterno este método trata de desarrollar un yetograma de diseño utilizando la curva de duración frecuencia para lograr describir la precipitación ya que puede ser tomada de datos existentes o tal vez puede ser tomada de una precipitación idealizada de acuerdo al tipo de tormenta que puede surgir en nuestra cuenca ¿no? bueno habla de todo esto y este método lo que va a hacer es dividir en intervalos iguales los cuales van a ser ubicados de forma alterna como se llama el método empezaremos a colocar la precipitación unitaria para cada intervalo de forma siguiente al centro vamos a colocar la mayor luego puede ser a la izquierda o a la derecha el siguiente sucesivo y así consecutivamente vamos a colocar todas las precipitaciones de forma alterna ¿no? aquí tenemos una hoja de cálculo el cual ha sido encontrada en en internet lo cual es interesante por el hecho de que idealiza una tormenta tomando parámetros del periodo de retorno de también la duración de la tormenta y un coeficiente estadístico beta usando la esta fórmula y esta fórmula ¿no? entonces una vez colocadas las variables mencionadas se idealiza la precipitación de esta forma y nos dice que van a tener las precipitaciones acumuladas siguientes empezando con 66.5 66. 69.5 72.1 y así sucesivamente pero ¿qué es lo que sucede? nosotros ya sabemos que podemos sacar una una precipitación unitaria que es la siguiente esta va a ser la acumulada y bueno la unitaria va a ser la diferencia de cada una de estas ¿no? que está en esta parte entonces como ya hemos mencionado que vamos a tener intervalos iguales en nuestro caso es de 0.25 horas los cuales vamos a colocar de forma alternada ¿no? en el centro vamos a colocar la mayor luego la siguiente la mayor sería 10.74 la siguiente sería 7.91 y la siguiente 7.84 y así sucesivamente entonces como les mencioné en el centro vamos a ir a colocar el mayor el mayor para nuestro caso como les dije es 10.4 y a la derecha vamos a poner el siguiente 7.97 y así sucesivamente el cual vamos a expresarlo en esta gráfica bueno la hoja de cálculo hace este trabajo de ordenar y luego de graficar estos bloques ¿no? de esta gráfica podemos sacar los parámetros de precipitación máxima máxima de la cuenca y bueno la duración de la tormenta eso vendría a ser el método de los bloques alternos la norma también habla de la precipitación total y efectiva para entender mucho mejor este tema en los archivos adjuntos estamos dejando las diapositivas y entre ellas está una gráfica para empezar les explico qué es lo que sucede con la tormenta que cae sobre la cuenca inicialmente se va a tener una precipitación total la cual es toda la cantidad que llega a caer toda la cantidad de agua que llega a caer desde las nubes hasta la cuenca pero lo que sucede con esta agua es dependiendo de las condiciones iniciales del suelo va a tener abstracciones iniciales e infiltraciones finalmente una vez que la tierra se haya saturado el agua va a discurrir como precipitación efectiva a través de toda la cuenca en esta gráfica se muestra las tres proporciones que existen entre la precipitación como podemos ver en el tiempo existe una precipitación inicialmente empieza la tormenta en este punto y qué es lo que sucede en los tres primeros intervalos que se muestra en esta gráfica en el primer y segundo intervalo existe la abstracción inicial del agua en el segundo segundo intervalo existe una abstracción inicial y luego una infiltración la cual es este sector blanco esta esta infiltración va a ser constante a lo largo de todo a lo largo de todo nuestro nuestro tiempo esta infiltración que es lo que va a suceder inicialmente existe una abstracción inicial que sirve para saturar las partículas de suelo y luego la infiltración que es la parte blanca va a discurrir a lo largo del suelo hasta llegar a los acuíferos que están ubicados en el subsuelo y luego y luego una vez una vez que hayan sido saturados el suelo y el agua siga discurriendo a lo largo del subsuelo lo que va a ocurrir es una precipitación efectiva que va a ser el agua que discurra por la superficie de la cuenca en nuestro caso como podemos ver es para el intervalo 3 el 7% el 25 el 36 el 46 el 51 y el 53% de la precipitación total lo cual va a ir de forma creciente y y bueno es hacer la precipitación efectiva luego la norma también habla del el método que debe usarse para hacer para calcular la precipitación efectiva como teniendo como datos la precipitación total y datos característicos del suelo que ya les voy a mencionar a continuación el método es el SSS que ha sido desarrollado por bueno aquí dice el Soil Conservation Service del 1972 que ha desarrollado un método que va a servir para calcular las abstracciones del suelo hacia la tormenta hacia las precipitaciones causadas por una tormenta entonces bueno aquí indica cómo va a ir el método eso ya les expliqué aquí el gráfico muestra la tormenta las precipitaciones causadas por la tormenta las abstracciones iniciales las infiltraciones y las precipitaciones netas que va a ser la final entonces lo que va a suceder es que lo que sucede en este caso es que vamos a tener vamos a tener como ya les dije una precipitación total que por el principio de continuidad va a presentar la precipitación efectiva más las infiltraciones iniciales más la infiltración constante también muestra aquí ciertas ecuaciones que les voy a explicar en la hoja de cálculo como son la precipitación efectiva que es la relación de estas tres luego también las abstracciones iniciales que han sido calculadas de forma empírica y también lo que son ya la gráfica final la variable más importante que yo considero es las condiciones iniciales y el uso de suelo las condiciones iniciales es la variable cn que va a ir entre el 0 y 100% que es lo que va a ser la condición inicial esta va a ser una variable que nos va a describir las condiciones previas a la tormenta que ha tenido el suelo si es que mostramos que las condiciones iniciales se aproximan a 0 va a hablar de una superficie seca pero si es que las condiciones iniciales se aproximan a 100 se va a hablar de un suelo que previamente ha sido saturado y ya no va a tener las abstracciones iniciales por consiguiente toda la precipitación va a pasar a ser infiltraciones y escurrimiento sobre la cuenca como ya les dije el cn va a entrar entre los parámetros de 0 y 100 y va a existir una relación entre s que va a ser igual a 1000 entre 100 menos 10 esto obviamente se ha expresado en pulgadas porque para centímetros existe otra relación en la norma nos indica que debemos trabajar con pulgadas así que la hoja de cálculo también está de acuerdo a la norma también vamos a hablar de las condiciones iniciales 1 2 y 3 la condición inicial 1 es para un suelo seco la condición inicial 2 es para un suelo normal y la condición 3 es para un suelo húmedo entonces existen relaciones para la condición inicial seca con la normal y también la húmeda con la normal lo cual vamos a tener como variable de ingreso el cn2 que es la condición inicial lo cual vamos a encontrar en las tablas a continuación les voy a mostrar cuál es esta tabla que nos indica el manual esta es la tabla que nos recomienda es el número de curva de descorrentía para usos selectos de tierra agrícola suburbana y urbana con las condiciones antecedentes de humedad 2 es decir cn2 entonces según al uso de la tierra que puede ser por decir tierra cultivada pastizales vegas de ríos bosques áreas abiertas áreas comerciales distritos industriales residenciales según al uso que tenga nuestro suelo vamos a ubicar en la en la entrada de x y en la entrada de y tenemos los grupos hidrológicos que pueden ser el grupo de suelo a b o c el grupo de suelo a habla de arenas profundas es decir suelos que van a tener altos contenidos de abstracción inicial y por consiguiente también van a mostrar más infiltración los grupos b dicen que son los suelos pocos profundos que tienen marga arenosa los cuales van a ser menos infiltradas y así sucesivamente el grupo c van a ser las margas arcillosas y el grupo d son aquellas prácticamente bueno que se aproximan a ser impermeables entonces el grupo a son los que tienen alto grado de filtración y el grupo d poco grado de filtración debido a que el grupo d hablan de suelos que se expanden significativamente es decir aquellos suelos arcillosos entonces teniendo el uso de suelo y el grupo de suelo al que pertenece nuestra cuenca vamos a ubicar la variable cn pero que es lo que sucede generalmente no tenemos un suelo constante por decir la región de Ayacucho tiene una cuenca por decir la cuenca Cachi como ejemplo vamos a hablar de la cuenca Cachi tal vez la cuenca Cachi tenga tierras cultivadas en un cierto porcentaje por decir tierra cultivable que sea el 25% en el caso de pastizales que sea un 70% entonces que es lo que va a pasar con el 5% restante tal vez sean vegas de ríos entonces ubicando de acuerdo al grupo de suelo vamos a tener que sacar un promedio ponderado y calcular el cn como promedio de todos estos tres grupos de uso de tierra que existan entonces con eso vamos a haber calculado el número de curva es decir la variable cn2 luego vamos a hablar de las estimaciones de caudales existe una fórmula para tales periodos de retorno y bueno vamos a abrir ahora el Excel que también ha desarrollado esta parte de la determinación de las precipitaciones efectivas como les dije entonces de acuerdo a la condición inicial vamos a escoger si es que ha sido un suelo húmedo un suelo seco o un suelo normal entonces nosotros vamos a ubicarnos aquí según a nuestro previo estudio de la cuenca por decir ahora estamos haciendo el estudio y vamos a ver los siete días anteriores y vamos a ubicar si es que es un suelo normal seco o húmedo pero como les dije vamos a indicar que nuestra variable de ingreso es el cn8 entonces vamos a la tabla y nosotros ponemos los datos que nos han indicado que van a ser por decir si es que nuestro suelo es un pastizal en condiciones pobres con un suelo arcilloso que es el grupo D vamos a tener una condición inicial 2 del 89% entonces venimos aquí y colocamos 89% y automáticamente mediante las relaciones que existen se calculan la condición seca y la condición húmeda que es el cn1 y el cn3 luego también ya se calcula automáticamente las retenciones el potencial de retención que existe en nuestra cuenca entonces ya se calcula mediante esa relación que nos indica la norma de las abstracciones iniciales no digo del potencial ahí está es el potencial de retención máxima que viene a ser 1000 entre 100 1000 entre el número de curva menos 10 ahí está la ecuación se calcula automáticamente también las abstracciones iniciales que han sido calculadas de forma empírica como 0.2 por s aquí han sido calculadas y lo que va a continuar es la precipitación efectiva el cálculo de la precipitación efectiva que va a ser una relación entre la precipitación inicial y el potencial de retención máximo es una resta y lo cual esta viene a relacionarse con las precipitaciones iniciales las precipitaciones iniciales han sido mostradas en aquí entonces ya tenemos esta variable también la variable S que es el potencial de retención y la precipitación efectiva va a ser la diferencia de estos tres y bueno entonces nosotros seleccionaríamos cuál es nuestra condición normal si es que ha sido normal si es que ha sido seca y si es que ha sido húmeda vamos a seleccionar de acuerdo a lo que nos muestra bueno esto sería todo por mi parte espero que haya sido de ayuda la explicación y con eso termino gracias buen día con todos yo me llamo Gómez Castro Nique Rolín estudiante de ingeniería civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Gomanga esto es una exposición del curso de pavimentos en esto por ti me voy a explicar el método CS para abstracciones lo que es el soil conservation service de 1972 en las siguientes diapositivas otro compañero está desarrollando el desarrollo con el Excel este método consiste en calcular las abstracciones de la precipitación de una tormenta como un todo la profundidad de exceso de precipitación o escorrentía directa que va a llamarse el PF es siempre dice menor o igual a la profundidad de precipitación P de manera similar después es que la escorrentía se inicia la profundidad es retenida por una cuenca que es el FA que es la flexión continua va a ser igual menor o igual a la retención potencial S esto gráfica se ve en lo que es la representación de la precipitación versus tiempo que tenemos la precipitación va a ser igual a la sumatoria del exceso de precipitación lo que va a ser la abstracción continua y la abstracción inicial entonces la hipótesis de este método CSC consiste en la relación de las dos cantidades reales y las dos cantidades potenciales que va a ser igual a la abstracción continua sobre lo que es la retención potencial máxima va a ser igual a la precipitación efectiva entre la precipitación menos la abstracción inicial de este principio continuarse ahí a esta relación lo que hemos visto en la gráfica anterior la sumatoria de las el exceso de precipitación la abstracción continua y la abstracción inicial entonces el método es la combinación de las ecuaciones anteriores en este método hacemos la combinación de las ecuaciones anteriores que hemos visto y esta se resuelve para P que es la escorrentía directa entonces vamos a tener esta ecuación lo que es P que es igual a la precipitación menos la abstracción inicial al cuadrado entre la precipitación menos abstracción inicial más la la retención potencial máxima al estudiar los resultados obtenidos para muchas cuencas experimentales porque se desarrolló una relación empírica que es el IA que es 0.2 para hacer la separación de las precipitaciones en una hidrograma entonces con base a esto vamos a reemplazar los valores para obtener la precipitación que es la escorrentía directa en este uso de metodología existe determinados números de valores con el número de curva entonces en el siguiente vamos a ver para determinar las precipitaciones con lo que es el número de curvas entonces acá se define un número adicional de curvas que nos representa que el 0 de mayores a 0 y menores a 100 para superficiales impermeables y superficiales de agua que va a ser igual al número de curva igual a 100 entonces para superficies naturales el número de curva va a ser menor a 100 el número de curva y la y lo que es el retención potencial máxima está relacionado en esta ecuación donde la retención máxima va a estar en pulgadas los números de curvas se aplican condiciones de antecedentes de humedad normales que va a ser presentado por AMC 2 para condiciones secas que es AMC 1 y condiciones sumas AMC 3 entonces este se va a calcularse con este con esta ecuación del CN1 y el CN2 en esto lo que también va a representar es los tipos de suelos influyen para determinar el número de curvas entonces se basa en esto lo que es el suelo se va a separarse en cuatro grupos lo que es el grupo A grupo B grupo C grupo D en el grupo A es arena profunda suelos profundos depositados por el viento y limos agregados en el grupo B suelos poco profundos depositados por el viento marga arenosa en el grupo C margas arcillosas margas arenosas poco profunda suelos con bajo contenido orgánico y suelos con alto contenido de arcilla lo que es en el grupo D suelos que se expanden significativamente cuando se mojan arcillas altamente plásticas y ciertas suelos salimos entonces estos valores del curva para varios tipos de suelo de tierra se muestran también la siguiente tabla con los diferentes valores para una cuenca hecha en varios tipos de suelo y con diferentes usos de tierra se puede calcular el número de curvas compuestos lo que vamos a ver es el siguiente afico es la tabla de número de curvas de escorrentía para usos selectos de tierras agrícolas suburbanas y urbanas condiciones antecedentes de humedad 2 y lo que hemos visto la fórmula que es igual al 0.2 por el DS acá los valores que adoptan éste de acuerdo a las descripciones de uso de tierra tenemos los diferentes tipos de suelo este es para determinar lo que es el número de curvas en esto para una descripción el número de el grupo hidrológico de suelo es el número que depende de los tipos de suelo va a adoptar los valores como por ejemplo podemos tener acá unos pastizales condiciones de pobre y condiciones óptimas en éste adoptan éste valores de acuerdo al tipo de suelo en lo que está eso sería parte de mi exposición en la siguiente exposición estará desarrollando el Excel que hemos desarrollado con éste método gracias 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 Gracias.